Silva Parashi desde Pitalito Huila, no desde Timana Huila, nos dice que nos está sintonizando Andrea Sandoval de Nómadas BTM en sí, Bogotá presente, Oscar Castillo, también Gustavo Ancilla Sánchez Velázquez, Jair Andrés Falcón, Constanza Riveros, Miguel Ángel Cepeda, bueno todos de muchas ciudades de Colombia nos está sintonizando, Wilson Lopera, Eduardo Velázquez Picón, también en Curití, muchas gracias, a Wilson Mosquera, Bernardo Orduy de Nómadas Bogotá, Galicia Rey Chaparro, en fin, muchos televidentes, seguimos en impacto, vamos con más noticias de todo lo que ocurrió en el Ibagué Bike Week 2018, el viernes 16 fue el primer día, la bienvenida de más pijados bikers y nos hicimos en la entrada del evento para saludar a los amigos que estaban llegando de todas las ciudades de Colombia, con los motores de las espectaculares motos y esta moto exhibida en un montacargas a la entrada del centro comercial de la estación donde fue la principal sede o el punto de encuentro del evento, había el Moto Super Bay, aquí está, Wilson. Bienvenidos a Ibagué, los queremos atender como se lo merecen, nuestro encuentro a nivel internacional, es famoso, vienen nuestros amigos, todos, tenemos la modelo quien nos acompaña, José, gracias, gracias por apoyarnos, saludos moteros, bien, llegamos todos, moteros, hermandad, hey, bienvenido, excelente, felicitaciones, de Bogotá, bien, muy bien, excelente carretera, hermoso clima, muy bueno, y bienvenida de los pijados, vea, aquí en la estación. Bienvenidos, vamos, va. Presente a sus amigas, Juan Carlos. Bueno, buenas noches, José. Aquí, Lourdes, Diana, Natalia, nuestra hermosa hija, también hija de Natalia, mi sobrina, Camila, y quien les habla, Juan Carlos. Wilson, que es... Ay, Wilson, no podía pasar. Capitán de Rodada. Jefe de Logística. Bienvenido. Sí, buenas noches, venimos de la ciudad de Popayán, y mi nombre es Antonio López, y estamos aquí en mi grupo de mis compañeros, Ramón, Víctor, Omar, y venimos a pasarla sabrosa y chévere aquí en Ibagué. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Barreto, y estamos aquí en el Bike Week 2018 de nuestro Pijados Bikers. Bienvenidos todos. Hola, somos de Club Pijados Bikers, y los estamos invitando al evento de Club Pijados. Hola. Sandra, ¿sandra? ¿Qué te gusta? Hola, buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena Rodríguez, pertenezco al hermoso grupo Pijados Bikers y Vague, y le estamos dando la bienvenida a todos los moteros de Colombia con los brazos abiertos. Demasiado, gracias a Dios, esto ha sido un éxito total. Un encuentro de moteros para moteros. Y lo bueno es que todo el mundo se está inscribiendo, el evento no era gratis, el evento era pagando. 200 mil pesos valía la inscripción doble, pero tenía derecho a la manilla, a dos franelas, una para hombre y otra para dama, bonita la dama con forma de dama, ¿no? Con la forma de la figurita, aquí los pechitos bonitas, o sea, que le quede bien a una mujer, que le quede bien talladita, como a ella les gusta. Hay dos gorras muy hermosas, también como la que le traemos a André Falcón. Seguimos porque hay más gente. Juan Carlos Vega desde Cúcuta, un renegado que estoy en Cúcuta. Verardo Duy de Bogotá, al Nómadas, claro, mi hermano. Wilson Mosquera, por Enrique Heribe, Gustavo Ancisa, Alina Jiménez de Cabima, Venezuela, en el estado de Zulia. Muchas gracias. También para Juan Sandoval, José, lo felicito el reportaje del Baybu y Ibagué. Gracias por compartir estos momentos tan importantes para la comunidad. Motera, un fuerte abrazo y un gran, pero un grande saludo, Motero. Claro que sí, mi hermano es nómada, sí, nómada. ¿Nómada? Sí, claro, mi hermano, mi hermano el doctor Calavera. Marta Becerra, Alina Mejía Solano, Viviana Calderón Rodríguez, María Ángel Pedraza. Bueno, todos los que están en sintonía, muchas gracias. Vamos con más noticias del Ibagué Bayweek 2018. Ahora veamos más de lo que ocurría el primer día. Más amigos que iban llegando en sus motos al evento del Ibagué Bayweek. Con el ruido de los motores al fondo, aquí vemos cómo van llegando más de otros clubes. Este es Cruz Yosun, unas motos chinas, pero de altos cinturales, 600. Y aquí personalizadas por estos muchachos, estos señores que, pues hombre, tienen de bajo presupuesto más económica las motos, pero vean cómo las tienen personalizadas. Que las motos quedan valiendo más que lo que vale realmente la moto. Vean aquí, Hoyt Cruiser, también estuvieron en Bogotá, ese motoclub. No sabemos de dónde vienen. De todas maneras, nos hizo el saludo, Motero. Y más amigos de todas las ciudades de Colombia. Había esas espectaculares motos. Mujeres bonitas, moteros bien parecidos, bien simpáticos, porque los harlistas, los moteros que van a toda la ciudad de Colombia vienen. Aquí vamos con más Colombian Bikers. Y aquí el presidente del hub de la Harley Davidson de Medellín, Iván Montoya. Su esposa Patricia Restrepo también. Aquí están más amigos, el doctor, el urólogo de la ciudad de Tuna, de Eagle Bikers, creo que es. Aquí mi amigo Ramón Tamayo, del presidente Eagle Bikers. El hub de la Harley Davidson de la ciudad de Bogotá, de Medellín también estuvo allí, de Bogotá. Esta argentina, nuestra Lady Barker, Adriana Sá. Escuchemos lo que dicen ahora nuestra Adriana y el William Bolívar. Adriana Sá. Adriana conoció a la chivas. Adriana, desde Argentina. Desde Argentina, ¿verdad? Adriana Sá. Desde el Mar de la Plata. Desde el Mar de Plata, Argentina, bien. Desde Córdoba. Ella, nos está como en borrarse. A ver, es todo borrado. Usted tiene, usted tiene cultura icónica. Bueno, más Lady Barker, más mujeres bonitas. Y escuchemos ahora lo que más nos dice William Bolívar y la Argentina. Bueno, ahí ya estaban. En el centro comercial, la estación de la ciudad de Ibagé. El más moderno y el más nuevo centro comercial. Allá donde estuvo el, ¿cómo se llama esto? El Dumi, el Dumi de entrada de la Harley Davidson. Seguimos, porque veamos ahora cómo la rumba biker fue la fiesta vikinga. Eso fue de la ciudad de, aquí en la discoteca, ¿cómo se llama? Bukelele. Escuchemos ahora, vea todo cómo fue la fiesta vikinga. Un premio, un pasadilla para el centro vacacional Playa Hawaii. Y hermanos del Huila, ¿dónde están los del Huila? A Chiras Bikers. Venga. Oiga, estoy supremamente emocionado. Tenemos a toda Colombia aquí. El premio puede ser... Este era el concurso de la fiesta vikinga. El presidente de Renegados, perdón, de Pijados Bikers, de la ciudad de Ibagué, mi amigo Jaime Bravo. Estaba con todos los amigos que venían de otras ciudades de Colombia. Ahí nos estábamos saludando. Lamentablemente la iluminación de la discoteca no era la mejor, pero bueno, no importa. Ahí estaban con los amigos que estaban presentándose. Escuchemos otra vez ese pedacito al comienzo. ¿De dónde es que son ellos? Sí, por favor. Un momentico atrás. ¿Cobras, que estoy aquí? Muy bien, Pabla. Paola, que arrancó de Cobras, que estoy aquí. Muy bien, Pabla, por favor. Se me hagas en la llave. Ahí vamos a usar el aplauso. Están por ahí los nómadas, de Aeronómas. Excelente. ¿Qué odios? Ahí están los Cobras Custom. Arriba Florencia, tu nombre. Lainer Torres. Lainer Torres, sigue por favor. Colombian Baisers, del amigo Leo. Colombia. Florencia, Florencia. 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 Muy bien. Bueno, saludos a todos los amigos de Motocicletas S&M y Marianji Pedraza, que está en la sintonía. Saludos también para Emilia Lindarte en Cúcuta, Liliana Rodríguez, Nethali Vásquez. Todos los amigos que nos están viendo en diferentes ciudades de Colombia, muchas gracias. Seguimos en este gran especial del Ibagué Bike Week 2018, en la fiesta vikinga. No, pero ahí no está en la fiesta vikinga. Está mi amigo Wilson Mosquera, Gerson Durán de Pijados Biker, Marco Ruiz del Girardot y Danilo Castro de Bogotá en la bienvenida también, en la concentración, en el punto de encuentro. Aquí están. Bueno, mi nombre es Wilson Mosquera, perteneciente al club Pijados Bikers Ibagué. Muy contento de la visita que tenemos en esta oportunidad. Con mucho esfuerzo, nuestro club organizador se ha encaminado en que esto sea un excelente evento. Bienvenidos y mi compañero Gerson. Buenas tardes, mi nombre es Gerson Durán, miembro de Pijados Bikers. Aquí celebrando nuestro doceado encuentro en Ibagué. Excelente rodada para hoy. Mi nombre es Marco Ruiz y muy contento. Muy bonita la organización y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí. ¿De dónde vienes? De Girardot, Cundinamarca. De Girardot, muy bien. Buenas. ¡Biche, siempre! Habla Danilo Castro. Vengo desde Bogotá, en representación del grupo de Colombian Bikers, con su presidente, Don Leonardo. Y estoy muy contento por la representación de Pijados aquí en Ibagué, que está el evento muy bonito. Gracias. Muy bien, Danilo. Un gran amigo que nos encontramos en todos los eventos y le gusta mucho la rumba, también le gusta la moto. Muchas gracias a todos ellos. Y por supuesto a mi amigo Wilson, que es uno de los bikers que más ha rodado. Cuando no van los pijados o cuando no vienen al evento Bucaramanga, él casi está en todos los eventos, pero siempre rueda bastante. Ese es uno de los pijados biker ahí. Muy bien. Saludamos a Andrea Sandoval de Nómada, Nómada, Nómada de Bogotá, que nos está sintonizando. Sí, discúlpeme. Se me olvidaba el nombre, pues, pero ahí estamos. Vamos con más noticias o con más información de lo que fue la caravana de las chicas bikers. Las mujeres en carretera con sus motos. Espectacular. Aquí vemos una hermosa peregrana con tremendo trigley, construido especialmente para ella. Ella siempre va toda sexy, toda bonita. Su esposo va en otra moto y ella va bien sexy, pero bien sexy al sol también, porque con esos solazos ella se pega a esa rodalla. Yo no sé cómo esa mujer no está con negrita, pero bueno, se escama muy rápido o si no es que tiene un buen protector solar. Y también otra chica de Bucaramanga que por primera vez se subía en una moto a viajar lejos, una moto grande. Bueno, aquí están los amigos de motos de placa ecuatoriana y más amigos de placa ecuatoriana. Y vamos a intentar alcanzar a la chica. Ahí estamos fuerte, 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 bueno, más ecuatorianos con sus motocicletas Touring Adventure. Y aquí está la santandereana. Esta niña que se llama Yvonne Méndez, la hija de mi amigo Hernando Méndez, que le pedí el número telefónico de ella para estar pendiente de ella y el hombre no me lo quiso dar. Pero bueno, celoso, un suegro mala gente, más celoso, quién sabe qué era. Aquí lo que yo le doy por su hija, yo tengo la mía, gracias a Dios. Y muy bonita y una dura también para la moto. Pero vea, ahí estábamos haciéndole este homenaje a esta chica biker. Ahí estaba Lina también con su compañero, nuevo compañero sentimental, iba de estrene también. Y aquí está, por supuesto, desde otro costado, esta mujer. Vamos con más. En este gran evento, Ibagué Bay Week 2018, lo especial. Para que ustedes, por favor, los nómadas, desde cualquier ciudad de Colombia, cada uno de ustedes que nos está viendo por Facebook Live, por favor, dele compartir para que otros amigos también vean lo que usted participó en este gran evento o cómo participaron sus amigos. Vamos con más. Ahora, Joan López, de Biker Brothers de Medellín, Lida, su esposa, Lidia, su esposa, y Natalia Muñoz, el amiguito de Pereira, y los nómadas, biker, todos aquí presentes en este gran evento. Apoyando, respaldando los eventos de Colombia, full. Gracias, pijaos, por tan buen detalle, cada año atendernos, bacano. Full, José. Ah, no, Joan López, de Medellín, presente. Y mi club, Biker Brothers de Medellín. Gracias. Hola, mi nombre es Lida. Gómez, de Medellín. Dale. Rui. De Medellín, Javier Cárdenas y Rubi Gómez. De donde? Medellín. ¿Nombre? Wilmar. Bien, bacano. Hola, José, de Medellín. ¿Dónde? Natalia Muñoz. Natalia Muñoz. Claro que sí, por supuesto. Feliz día para todos. Pero más de Medellín. ¿Nombre? Sergio Barrera, Biker Brothers de Medellín. Apoyando el evento. Hola, Sara. Biker Brothers de Medellín. ¿Qué tal de allá? ¿Nombre? Oscar García. ¿De dónde? Medellín. Biker Brothers. Muy bien. ¿Nombre? Yo lo conozco, pero presenté con la gente. El amiguito, el amiguito. ¿Qué más? De la que rendona morena y trasnochadora. Sí, señor. Bien, bien. Gracias, señora. Oh, mi amigo, viéndonos. ¿Cómo va todo? Biker Brothers, Medellín. Leo, Leo. Ángela. Esperardo, no más, presente. No más, de Bogotá. Qué chupo. Juan Carlos Cañón, no más. ¿Dónde? De Bogotá. Por supuesto. Bien. 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 Hágale, hágale, hágale. Muy bien. Para todos los amigos de toda la ciudad de Colombia. Para aquí hay muchos nómadas, bikes, renegados de todavía. También para Gerson Durán, que dice que viene. Excelente show, José. Soy miembro pijao. Bien, Gerson. Desde la ciudad de Ibagué. Muchas gracias. Andrés Molano, Cobras Custom Club. Uy, también se me olvidó saludar a los Cobras que están en sintonía. Marcelo Alonso Lesme Serrano. Adriana Becerra. El doctor Guillermo Serrano. Coronel Guillermo Serrano también en la sintonía. Luis José Santana. Humberto Cueva. Misargen. Muy bien. Es presidente de Lama. Blanquenet Roda Fernández. Carlos Alberto Burgos Ormeño. Es donde en Ecuador. Luis José Gómez Santana Benavides. Desde Guitinú. ¿Cómo se pronuncia? En Quebec, Canadá, que también nos está sintonizando. Juan Carlos Vega. Bueno, y Gerard Sepúlveda. También Marleni Leal Ureña en las Mercedes de Cúcuta. Giovanni Alberto Rosas. Qué bacanería, José. Y vamos con más información. Veamos ahora aquí cómo estuvo el final del concurso de la fiesta de disfraces. La fiesta vikinga. ¿Cómo estuvo eso? Jaime Bravo. ¿Quién fue el canadero? Capichi. El cronómetro. Tiene que ser sostenido. Señor. ¿Tu nombre? Ángel Caído. El Ángel Caído. ¿De dónde? Venga, a ver. ¡Colombian Valtas! ¡Uy, leímos! ¡Uy, pa, no, ya! ¿Y tú? Yo no fui de Cobras. ¡Cobras! ¡Justo! Bueno, tenemos este par de muchachos de Bogotá. Vamos a ver quién se lo va a ganar. ¡Vale, ya! 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 Bueno, aquí fue, bueno, esta bella mujer que iba en su trigle y esposa con su esposo, bien, muy linda mujer bruna para todos los eventos. Y aquí el hombre de Cobras, espectacular el disfraz de la fiesta vikinga, la fiesta vikinga en la discoteca Ukelele Nibagué, estaba compitiendo contra el hombre de Colombia, Bikers, el presidente Leonardo Salazar, y aquí estaban los Colombian Bikers, el que más bulla, más fuerza hiciera, el sostenido, el aplauso, en fin, esa discoteca se volvió una locura. Adelántenle un poquitico porque ahora escuchen también cuando están los muchachos de... Bueno, aquí están los de Ibagué, por supuesto, mi amigo Wilson y su bella esposa que rueda todos los eventos, también iba con la fiesta vikinga como celta. Y ahora, ¿cuál es el ganador de acuerdo? Y vea, la bulla por el siguiente del hombre de Cobras. ¿Cómo es eso? Escuchemos. Escuchemos el sonido de fondo, pero ahí estaban todos los muchachos de Colombian Bikers, de Cobras, de Nómadas, de Pijados, del Dragon Bikers, de Cafeteros Bikers, todo haciéndole fuerza. Y aquí escuchemos el veredicto final, ¿qué es lo que dice Jaime Bravo? ¡Bravo! ¡Ganador de concurso de Iquitos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Justo todos les van a ganar un juego de llantas micha-man. Y no ganaron pasaría de Praña Guaya, que está el representante. Bueno, tenemos... ¡Venda de rock! ¡Tenemos el 4... ¡Tremenda locura! Eso es un goce, una canería. Los que no fueron se lo perdieron. Pero muy bien, porque hubo cerca de 150 bikers de toda la ciudad de Colombia preinscritos. O sea, antes de que iniciara el evento, ocho días antes, fue el plazo para la preinscripción. Lógicamente ya no le valía 200, sino le valía 180. Y son gente ordenada, porque de acuerdo con ese presupuesto de los que se preinscriban, más o menos uno calcula que es el triple los que asisten. Y eso fue lo que ocurrió, porque asistieron cerca de 450 bikers, se inscribieron cerca de 150 más. O sea, estamos hablando de 300 inscritos, más 150 colados que siempre aparecen en los eventos y no pagan, incluyendo la misma ciudad. Pero si es que no apoyan los eventos, pues no hay un evento, porque nadie se compromete a organizar algo donde no va a ser rentable, ni siquiera para cubrir los gastos. Y esos pegados sí quieren estar en los eventos. Y si no hay evento, los que ellos no apoyan, pues se jodieron, porque ellos no van a poder asistir ni nadie. Por eso es bueno asistir, y yo por eso sigo y les seguiré apoyando. Y vamos a apoyar el evento de Bucaramanga, aunque no me han llamado, pero vamos a ver qué hacemos. Seguimos con ellos. Bueno, miramos ahora cómo Iván García, televidente de Impacto, todos esos bikers colombianos de todas las ciudades, nos ven por Facebook Live, como nos están viendo en este momento. Sí, sí, claro. Sí tiene. ¿El combo de Bucaramanga se viene en alto o no? Uno, dos, ya. Nos encontramos aquí en el país Luis Ibagué, el hombre es Iván García, que es el grupo Nomás Bogotá, aprovechando este excelente clima, y esta gran invitación del primer avión Bucaramanga. Excelente programa. ¡Felicitaciones! ¿Lo ve todos los días el programa? Excelente, todos los días, claro que sí. ¿Y por qué le gusta? Por toda la información que sea, muy, muy, muy buena. Y si somos de los buenos, somos mal, le da dura a los ratas, ¿no? Presente la señora, hombre, pásenle el micrófono. Continúa. Televigente también de impacto. Entonces, saludo motero, dos al pecho y uno arriba. De Bogotá. Dos. Omar Jaime vivió acá en la ciudad de Ibagué hace 24 años, y yo no contento con todos estos encuentros. Lo felicito por su programa. ¿Lo ves también aquí en Ibagué? Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Eso, bien. Omar Jaimes, de la ciudad de Bucaramanga, pero viven en Ibagué. Nero y más, ahora sí, vamos con lo siguiente, fue lo que se vio el concurso de los bebedores de cerveza. ¿Quiénes participaron? Participaron como siempre la gente independiente de Bikers de Fusagasugá, participaron los Nómadas Bikers, participaron también los Colombian Bikers, y no recuerdo de qué otra ciudad, ah, los de Papayán también participaron. ¿Cómo fue eso? Pues le echan en un embudo tres cervezas, la mujer se las echa en el embudo y luego vienen los hombres con la manguera y se la chupan todo y el que más rápido se la tome es el que gana. Aquí está el concurso y vea la cantidad de gente que había. ¿Ella misma la hecha? Claro, ella misma la tiene que echar. ¿Comenzamos? Ni al regarla no echarla, ni al regarla no tomársela. ¡Ven un like! ¡Ven un like José Pereira! ¡Ven un poco de movimiento! ¡Ven un poco de movimiento! Tu primero termine y gana. ¿Listo? ¡1,2 y 3! No la botes, no la botes, no la botes! Vamos a tomar la bota. Uy, 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 aquí vamos. Adelante, cobra, no la bote, cobra. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar más que eso? Ya, lo es por la nueva vista. Bueno, ahí estuvieron los ganadores del concurso de mejor beedor de cerveza. De todos los clubes, pero los duros fueron ahí. Creo que los cobra fueron los que ganaron, porque el coloquio a Michael sí se quedó pegado. Ya había bebido mucha cerveza, fue lo que pasó. Edgar, Eduardo Arias Mesa, desde Inline String, está en la sintonía. Carlos Andrés Molano, también Amparo Pinzón, a lo de Molano. Y se fue un gran evento, año tras año va medulando y cobra siempre apoyando estos eventos. Muy bien, cobras. Felicitaciones. También para Ana Quiménez, Ana Irmis Quiménez, que está sintonizándonos, gracias. Y a todos los amigos que están pendientes, como Jesús Pineda también. Vamos más. Más televidentes de motos en el Ibagué Bayhuit, televidentes de impacto que iban saliendo para el Estrinal. Y más motos, vea esto, es espectacular, una rumba. Aquí está mi amigo Coronel Guevara con su colágeno, estrenando. Aquí está Nevardo de la ciudad de Barranquilla. Colágeno porque es una chica joven, ¿no? Entonces era apellido colágeno. Y también está... Los amigos de Colombia, Michael, bien, vea ahí firmes en el evento. Los amigos de Bucaramanga. El compañero de Jesús López Biscocho de Bucaramanga, piloto de motos, moto velocidad. Había espectaculares motos de 150, de 200 millones, de 60 millones, de 80. Y había de todas las marcas, de todas las cilindradas. Pero la más costosa, por supuesto, son las Harley Davidson, como esta Strigley, Evo, que están aquí. Vea, espectaculares, una motocicleta grandísima. Motos que hasta aire acondicionado tienen. Imagínese usted, tremendo sonido, toda la conducción, toda la forma de conducción. Chicas bellas, a todo mundo preparándose en el centro comercial de estación para ir a rodar hasta el espinal. Lida, la esposa de Joan, de Bikers Brothers, de la ciudad de Medellín. Y amigo de Pereira, por supuesto, de los Cafeteros y Culebros. Un saludo de parte del grupo Cafeteros Bikers de la ciudad de Pereira. Bienvenido al encuentro, hermano. Bueno, más motos aquí, otros amigos. Mire esta, esta motocicleta, vea, esta es una motocicleta construida especialmente, aproximadamente vale 200 millones de pesos. Es una moto como la que hay para iniciar. Aquí está mi amigo el doctor Calavera. A José Velázquez Pereira, de Impacto. Gracias, José, por todo lo que nos informas a través de tu canal. Bienvenido a esta comunidad motera, que es tu fiebre. Y me alegro mucho de verte acá. Y es hermoso verlo a usted presente en todos los Bikers a nivel Colombia, José. Gracias. Vamos para la rodada, mi hermano. Eso, vamos para la rodada, doctor Calavera. Y aquí vemos más motos. Vemos al amiguito de Pereira, también todo listo con su esposa. Vemos a los amigos de Barranquilla, de Bogotá, de Colombian Bikers, de Ibagué, de Nómadas, de Cafeteros Bikers, mucho loquito también, vea. Una verraquera, gente que disfruta la pasión de las motocicletas. Unas motocicletas, como ustedes vieron, espectaculares. Los cobran Custom Club, cobras Custom Club, presentes. Bogotá. Y más hermanos Bikers, como Pipe Bikers. Seguro que sí. Firme como siempre, parcero. Gracias por apoyar, por respaldar. Y gracias a todos por estos maravillosos encuentros, hermano. Bikers Brothers, sí, señor. Johan López, Pipe Bikers, mi tienda. Bikers Brothers, mi club. Y ahí nos vamos yendo, mi viejo. Gracias a ustedes por todo. Motos de las BMW. Motos de Harley Davidson. Es espectacular. De Rock. Mario. Yerobi, de Ecuador. Mario. Hola, ¿cómo estás, José? Qué gusto en saludarte. Hemos llegado desde Quito y de Guayaquil también para visitar Ibagué, la ciudad musical y este dos eventos, una maravilla. Bueno, en dos jornadas se puede hacer, pero hicimos en tres para venir relajados, tranquilos. Pero es espectacular el viaje, siempre es una maravilla. Llegar a Colombia y el recibimiento de la gente. Y el evento, este evento está muy bueno. El clima, todo está bien. Perfecto, José. Te agradezco un montón. Abrazo. Por supuesto, aquí está un abrazo a todos los amigos ecuatorianos que ya deben estar en Quito. Mi hermano, Mario Yerobi, con Mario Garcés, de Ambato, y todos los amigos ya deben estar en Ecuador, ya en Quito, ya relajados viendo el programa. Muy bacano. Luis Alejandro Torres, Valenzuela, desde Río Hacho, Aguajira, de Ángeles Piratas del Caribe Club Scooters, en sintonía. Sergio Becerra, Barrera, también en sintonía. Liliana Galvis, ella está en Río Negro. Gladys Elena Arias, Nini Joana Moreno Uribe, muchas gracias. Niño, perdón, también nos está sintonizando. Vamos con más porque tenemos mucho, mucho más. Veamos ahora cómo de Pereira, la mujer que no falta en los eventos con su esposo, Chucky. Aquí está Julianita, Julianita Aguirre. ¿Chucky tiene novia? Sí, señor. Llegó la compañía de Chucky. Se llama Tiffany. ¿Cuál ha hecho? ¿Y el marido o el... Los dos. 12 años disfrutando. 12 años disfrutando. El sonido de las motos, animal nacional. A ver, los invito a que cada año vengan al Bay Week Day, que es espectacular. A tránsito y transporte. A OBSOS, para todo Colombia. Aquí están las motos, señores. Bueno, listo, ya vamos con la siguiente nota. Entonces, esto es con la caravana. William Bolívar, el presidente de Harley Davidson, Medellín. Aquí está. William Bolívar, el presidente de Harley Davidson, Medellín. ¿Qué tal es el evento de Medellín? Aquí repartimos el evento a todos. Muy bien, muy bien. Mucha asistencia. Realmente, muy agradable el evento. Hay mucha hermandad. Hay mucha fraternidad con la gente. Sobre todo, que hay como muy buen feeling. Muchos sentimientos. Muchas motos. Realmente, muy, muy especial el evento hoy. Estamos felices. Apoyando todo lo que tiene que ver con nuestra hermandad, lealtad y libertad. Construyendo, construyendo. Sumando, sumando todos unidos. Porque realmente, esto es lo que nos une. Son estos motores. Son estas máquinas de alto cilindraje. Son las Harley Davidson. Es todo este mundo tan especial que estamos compartiendo hoy aquí en Ibagué. Mañana desde cualquier otro lugar de Colombia. No importa que hayan eventos paralelos, que quieran hallar los eventos de Colombia. No, yo creo que hay para todo el mundo, José. Yo creo que la gente, una de las cosas que nosotros promulgamos es hermandad, lealtad y libertad. Entonces, mire, libertad para que la gente vaya donde quieran ir. Obviamente que la gente no es tonta. ¡Hello! Y saben cuáles eventos son mejores. Dónde se goza más. Dónde hay mejor entretenimiento. Dónde hay mejor comida. Dónde se pasa mejor. Sobre todo, donde hay muy buen feeling. Aquí nada negativo. Aquí es todo positivo. Y todos tenemos que seguir sumando. Muy bien, William Bolívar. Ahora miremos lo que dice Jairo Gallego, de Tuluá, Valle del Cauca. Jairito, el hombre de los chistes. El biker. Una vez más, se lucieron en este magno espectáculo desde la ciudad capital de Colombia, Ibagué. Para todos los organizadores, un efusivo salud de agradecimiento, ya que cada año se ve cómo han mejorado toda lo que es la logística. Se ven unas motos espectaculares. Y como siempre, la presencia de Harley Davidson, Medellín, de William Bolívar, que es un hombre que ha impulsado verdaderamente el jarlismo en Colombia. Para mí, este es uno de los eventos... De Fijaos Biker. Vea esa street light que ustedes ven allí. Motos muy bonitas, muy bellas. Las mujeres también en tremendas motos. Amigos de Ecuador también, tremendas naves. Y aquí vamos rodando por las calles de Ibagué, rumbo al Espinal, departamento del Tolima. Ahora sigamos. Jaime Bravo con su trick light. En cabeza de la caravana. Vea esta caravana espectacular. Que nuestro amigo Jaime Bravo. Es un trick light con un motor Harley Davidson. Fue construido originalmente con un motor de un Golfagen. Pero después lo compró, bajó los planos de una página especializada alemana. Y de este. Y, lógicamente, le metió un between de Harley Davidson. Y por eso ya prácticamente lo tiene original. Muy bien. Nuestro amigo Jaime Bravo. Aquí está Wilson, el capitán de la caravana también. Con todos los fijados, los miembros del club. Felicitaciones por todo el trabajo que hicieron. Una caravana espectacular como esta. Y vamos a seguir saludando televidentes de todas las ciudades de Colombia. Gracias Elena Arias, que también nos está sintonizando. Y ni Johanna Moreno, niño. Gracias Pipe Bikers, mecánica avanzada. Excelente. Saludo motero a Pipe. Wilson La Torre Arias, el presidente o fundador de Santander Pulsa Club. Carlos Eduardo Rodríguez, niño, muchas personas que le están dando compartir. Por favor, denle compartir al programa. Si usted nos está viendo por Facebook, no sea egoísta con sus amigos, con sus contactos. Denle compartir. Eso, me encanta. Dejemos el sonido de los motores, que me encanta el sonido del motor Harley Davidson. Es espectacular. Bueno, fue una caravana cuando llegamos rumbo a la ciudad de Espinal, el club Lagomar, un club de pesca donde fue una cantidad de, donde resultaron una cantidad de cosas atractivas como los concursos que organizó Jaime Bravo y los Pijados Bikers para todos los bikers colombianos. Muchísimas motos. Cerca de 450 motos. Rodamos el sábado los amigos de Pereira. Hombres ya mayores que llevaban a, separados, que llevaban a sus bikers. Y aquí el hombre que los hizo, Adrianita Sá, bueno, con su espectacular motocicleta. Y mi amigo Ramón Tamayo. Ahora, bueno, vamos con más. Miremos ahora cómo el concurso Mi Palo en tu Rollo, no es ninguna vulgaridad. ¿Cómo es el concurso, Jaime Bravo? El concurso de Pijados Bikers, el señor Jair Sol. Bueno, amigos, el año pasado lo hicimos, nosotros les mostró este jueguito. Entonces, ¿en qué consiste? Los hombres empezamos en esta línea, ponemos el palo dentro de las piernas, ¿sí? Y la chica, tu pareja, va a estar al frente, con el papel higiénico entre las piernas. Entonces, los hombres tienen que caminar de aquí hasta la pareja, introducir el palo en el rollo, ¿sí? Sin tocarla ni nada, no, o sea, introducirla. Se la monta al tuntún y el primero que llegue a la línea gana. Sin dejar caer el co... Déjenme ahí, bueno. ¿Podemos empezar? Bueno, vamos a empezar a la una, a las dos y a las trece. ¡Juéese, jueese, jueese! ¡Juéese, jueese! ¡Juéese, jueese! Tiene que cagarla, tiene que cagarla. Muy bien. Bueno, bueno. Mi pregada, a ver, mi padre. Independientes de Fusa. Muy bien, felicitaciones. Muy bien, nuestros amigos Holmes y Johanna, discúlpeme, se me olvidó, de Fusagasugá, independientes de Fusagasugá. Muchas gracias, ganadores del concurso Mi Palo en Tu Rollo. Y ahora Ger Suárez, César Rodolfo Ortega, Luis Ernesto Viedo, alcánes de Ibagué, televidentes de impacto en toda la ciudad de Colombia. Muchas gracias, bienvenidos. Y gracias por ver Impacto, ¿no? Gracias, muchachos. Bueno, adelantemos unos cinco segunditos ahí nada más. Después de que vamos a ese espectacular moto Harley Davidson que está viniendo William Bolívar. José, por acá dándole la bienvenida a todo el mundo en la ciudad de Ibagué y un fiel televidente suyo allá en el programa Pucaramanga en Impacto. Siempre lo veo. ¿De dónde? De Bogotá, la ciudad de Bogotá. Bueno, ¿y su nombre? Miguel Suárez. Gerson, saludo a Botero, dos al pecho y uno arriba. Hola José, un saludo acá desde Ibagué, teniendo en cuenta venimos desde Bogotá y siempre vemos el programa de Bogotá. Un saludo a Botero. Ahí está, va, 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 ya. Ahí está, va, siempre en los eventos. Mandando la buena. Ya, ya. Bueno, hermano, ¿cómo estás? Soy Rodolfo Ortega, el Columbia Park. ¿Cómo te ha ido? ¿De dónde vienes? De Bogotá. De Bogotá, ¿y esta vez para cantar, no? No, esta vez no. ¿No? ¿La mujer para cantarte? Ya estamos viejos y ya la voz no da. Excelente. Bueno, gracias y bienvenido al Ibagué My Week. Listo, hermano, muchas gracias, muy amable. Gracias, gracias. Gracias, bien. Adelante, un poquitico, adelante, adelante, porque estamos ahí, me volví con la cámara loca. Disculpenme, los amigos de Arcángeles de Colombia, hombre. Ah, bueno, mi nombre es Luis Ernesto Viedo, hago parte del grupo motero Arcángeles, capítulo Ibagué. Y bienvenidos todos a esta bella ciudad musical de Colombia. ¿Y el Toño dónde lo dejó? El Toño viene porque se le paró una moto entre Armenia y la línea. Y como él no deja a nadie de votar. Ah, exacto. Entonces, pero ya nos llamó, ya llamó al presidente de acá, del capítulo Ibagué, dijo que ya en una hora estaban... Muy bien, mira, señora, ¿cómo se llama? Mi nombre es Rocío Barrero. Rocío Barrero, bien. Muy bien, bien. Ahora escuchemos algo rico, el concierto de la banda Cuatro Grados. Rock en español, rock clásico, rock latino, todo muy bacanísimo, vea. ¡Vamos, todos! ¡Vamos! Con la música de fondo, dejemos la música más áltica, porque vea que espectacular como canta nuestro amigo Fabián, del grupo Cuatro Grades. Siempre nos acompaña a todos los eventos, espectacular Fabián, el vocalista, el baterista, en el bajo César y en la guitarra. Bueno, todos los amigos ahí, bueno, Sebastián en la guitarra, Camilo en la batería y César Cárdenas en el bajo. Aquí están, mostrémoslo de una vez, de una, porque ahí están ellos. José Mejía, de una, aquí ya están ellos. José Mejía, de Cali, estoy viniendo ya al encuentro de Ibagué, ya esta es la séptima vez que vengo. Y muy bueno, pero me gustaba más cuando quedaba allá en el centro, en el otro centro comercial, no sé. Claro, pero vamos a hacer el ambiente. Sí, sí, claro, bueno, como más espacio allá. Ok, les deseo una feliz estadía a todos. Bueno, mi nombre es Charles, soy del grupo Matora Custom Ibagué. Contento acá en el Bike Week de Pijados Biker y con toda. Buenas tardes, Comunidad Motera, toda la audiencia habla Pirata, el presidente de Tribuque en Vaya Custom, Colombia, en Bogotá. Y aquí estamos con mi negocio, Casa Custom. Los esperamos, nos van a encontrar en todos los eventos desde este momento. Ahí llegó Gilmer de Arcángeles. Hola, muy buenos días, desde aquí de Ibagué, Arcángeles Ibagué, saludándolos a todos. Sí, señor, Arcángeles Ibagué, señor, saludándolos a todos. ¿Señor? Toño Radical, sí, señor. Hola, mi José, ¿cómo estás? Acá muy contento, Jascar, el Baby Day de Ibagué, con todo mi grupo de Arcángeles Ibagué. Acá los voy presentando y fueron muy contentos acá en la Ciudad Musical. Le mando un saludito a Motero, un besito. Muy bien, Jimena y hermanos, y saludo para mi hermano Tito y hermanos, su papá en la ciudad de Pereira, que está en la sintonía. ¿Quiénes son los que componen esta banda Cuatro Grados? Por supuesto, como les dije, Fabián, el vocalista. Camilo en la batería, César, hombre de César Cárdenas en el bajo, y Sebastián en la espectacular guitarra. Escuchemos a Ibagué, escuchémoslo atrás desde el comienzo. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todo el parche de impacto. Nosotros somos la banda Cuatro Grados, y vinimos a rockear aquí en el Bike Week de Ibagué. Yo soy Fabián. Hola, ¿qué tal? A toda la gente de impacto, mi nombre es César, soy el bajista de Cuatro Grados. Un saludo muy grande, un abrazo fraternal. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo, soy el baterista. Un saludo para todos. Claro que sí, nos vemos, nos seguimos viendo por ahí en las redes sociales. Y nada, muy bacano el parche. Estaremos muy pronto en Bucaramanga, si ustedes lo quieren y si Dios los permita. Así que nos vemos y chao, estamos impacto. Pero antes de que se vayan, Iván, ustedes siempre han estado presentes en todos los eventos biker. Por ejemplo, en el de Bogotá son la sensación al final de cada presentación o de cada fiesta. Todos los artistas de Colombia los aclaman, los esperan. ¿Por qué se ha dado este éxito entre la gente? ¿Ustedes por qué? Cuatro Grados. Bueno, afortunadamente llevamos varios años haciendo muchos eventos para los artistas en Bogotá, en Villavicencio, Ibagué. Estuvimos en Neiva, en La Dorada. Hemos estado también en la costa. Y nada, ha sido un trabajo muy bacano el de nosotros, el de la banda, porque somos, aparte de hacer música, somos amigos. Tenemos muchos amigos moteros. Y nada, de eso se trata. Nos falta solamente Bucaramanga, pero vamos a ver si este año vamos por allá. ¿Cómo lo pueden conseguir en las redes sociales, los que esperan verlos y seguirlos, saber quiénes son ustedes? Y todo lo que han mostrado a través del programa de televisión. ¿En qué redes lo pueden conseguir? Claro que si nos pueden seguir en Facebook como Cuatro Grados Oficial, también en Instagram como Cuatro Grados Oficial, y en el canal de YouTube igual, todo es Cuatro Grados Oficial. Nos pueden seguir, escribir, opinar, enviarnos fotos, saluditos, lo que quieran. Nosotros estamos con las puertas abiertas siempre para responderles. ¿Pueden opinar ahí mismo, dentro de la página, dentro de los videos? Sí, claro, la página la tenemos pública, es abierta. Ahí cada ocho días estamos publicando los eventos donde vamos a estar, las ciudades donde vamos a estar. La página, todas las páginas, la de Instagram, la de Facebook, son totalmente abiertas. La gente puede comentar, puede preguntar, cualquier cosa que necesite, ahí siempre vamos a estar conectados con ustedes. Gente de Impacto, estamos aquí, en Ibagué, Cuatro Grados. Chao, Impacto. Chao, Fabián, bacano. Unos duros, es espectacular como canta el vocalista y la guitarra, el bajo, la batería, es una rumba, hay que vivirlo allá en vivo. Se emociona uno con su musiquita, la que uno escuchaba cuando estaba pelado también. Bien, bueno, listo, Iván García, de la ciudad de Bogotá, Nómadas Biker, del grupo Nómadas, bacano, Pipe Biker, Mecánica Avanzada, que nos dice, José, vos sos una pieza fundamental en los eventos de motero, mi amigo, Pipe Bikers de Medellín, Biker Brothers. Saludos para Carlos Alberto Reyes Villar, la parada de Jarlistas en Girón, bien, Iván García, Fiel Estelidente de Impacto, Wilson Lopera, Mecánica Avanzada, Full Cuatro Grados, me dice. Bueno, vamos con más. Veamos ahora cómo de la ciudad de Medellín, precisamente, más Biker Brothers y nuestro amigo Juan Carlos Guzmán, el hombre fuerte también de Pipe House Biker de Ibagué. Alejandro, un saludo fuerte, queremos un abrazo de Biker Brothers, Medellín. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Guzmán, pertenezco a Pipe House Biker, parte de la organización de este gran encuentro, el Ibagué Bay Week, acá ya disfrutando de este fin de semana, como ustedes pueden apreciar, una gran multitud de moteros nos acompañan de las diferentes ciudades, de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Pereira, de Ecuador, tenemos gran número de participantes, y pues agradecerles, como siempre, el apoyo que nos brindan, porque sin ustedes estos eventos no se podrían realizar. José, mil gracias por siempre participar con nosotros y apoyarnos en esta labor. Claro que sí, mi amigo Juan Carlos, por supuesto, Juan Carlos, ahí estamos siempre. Ahora vamos con más, miremos estas espectaculares motos, hermosas, divinas, costosas también, Harley Davidson, por supuesto, aquí habían otras motos de otras marcas personalizadas de un club importante de la ciudad de Bogotá, habían más amigos, pero la mayoría de las motos eran motos Harley Davidson, por supuesto, estaban las B-Rod, las Fatboy, había BMW también allí, bastante de los ecuatorianos, los Cobras Custom Club de la ciudad de Bogotá, todos ahí viciositos, compartiendo con su parche, como dice nuestro amigo Fabián, estaba el doctor ahí, el duro de la ciudad de Tunja, con su espectacular motocicleta Strigley, de Harley Davidson, estaba la esposa de Ramón con su motocicleta Police, bueno, más motocicletas de todas las marcas, de todos los cilindrajes, motos bellísimas del hub de la Harley Davidson, de la ciudad de Medellín, más amigos que nos empujaban, bueno, aquí había de todo, nosotros caminábamos, tratábamos de enfocar lo mejor, para seguir mostrándoles motocicletas bellísimas, motocicletas, como les decía, muy costosas, aquí mi amigo Mario Yerobi Cuadro, y el Sori de Cali, escuchemos. Bueno, no alcanzamos a escuchar a Sori, pero dejémosle el sonido ambiente, por favor, no me lo cierre el micrófono, vea, esta espectacular moto, ¿cómo le parece? Una moto de 200 millones de pesos, una moto, se me olvidó, una Bober, las que construye mi amigo Enrique París, de la ciudad de Bogotá, y motos, por supuesto, de otras ciudades de Colombia, que estuvieron en este gran evento de Ibagué, y la moto de los cafeteros Bikers, de Chucky, y Juliana Aguirre, la amiga peregrina fuerte, hermosa, con sus motocicletas ley, también la Lady Biker, mi amiga Juliana, y la esposa de Nené, Patricia Restrepo, allí que estuve cumpleaños, feliz día, mujer bonita, estuve cumpleaños el domingo, muchas bendiciones para esa bella mujer, además amigos de la ciudad de Bogotá, de la ciudad de Ibagué, de la ciudad de Pereira, de la ciudad de Cali, y de la ciudad de Pitalito, Huila, de Popayán, de Bucaramanga, no fueron sino, fuimos tres motos nada más, dos mujeres, bueno, aquí los amigos de Medellín, de la Harley Davidson, los Bikers Brothers también de Medellín, bueno, muchísimo, muchísimo pueblo, seguimos en impacto rápido, vamos con la siguiente, y esto tiene que ver con los amigos de Joan París, Joan y sus Bikers Brothers de Rumba con las chicas Bikers, aquí estábamos en la discoteca Ukelele. Bueno, parceros, firme, firme a este Bikers y Bikers, nuevamente va, haciendo parte de una excelente organización y de un maravilloso evento. Eso, ahí hay que proveer, es una obra, ¿no? Sergio, Sergio, hay que proveer, presente en todos los eventos importantes. Señor, Javier. ¡Ellí, hay que proveer! ¡Galá, Rector! ¡Galá, Rector! ¡Cero, Estre! ¡Leo! ¡Eh, Galileo! ¡Bikers Brothers, ayer! ¡Alejo Rendón, Bikers Brothers! ¡Lidia! ¡Mi estrella, Lidia! ¡Lidia, Lidia! ¡Yo soy Lidia, porque siempre doy Lidia! ¡Galá, Rector! ¡Y a la escuela, a los Gatos! ¡Parceros! ¡ Bevire, gracias a los In Знаigos por participar, por ayudarnos, por prestar siempre, y estar atento en todo. ¡Salútamos a todos, Mavejo! ¡Un abrazo, José! ¡Un abrazo, José! ¡Y Lidia, porque siempre hoy Lidia! ¡A Macaro, la esposa de Joan! ¡Unos duros! Y a su hijo, que también, y al pequeño Pipe, que también está en la sintonía. Bueno, saludamos, ahora vamos rápido. En Medellín, Lucero Lindo, la harlista con más años manejando moto. Ya está fregada y ya no puede manejar su moto porque tiene dolor en las rodillas. Y su hijo, ahora que se compró un triclay, Harley Davidson, para manejarlo, ella disfruta ahora a su hijo se le pega y es el que le maneja la moto. Pero ella siempre da guerra con lo mismo con las motos. Aquí, bueno, Lucerito Lindo, es la chica, la señora hermosa de la ciudad de Medellín que siempre nos acompaña y que fue premiada en Pereira por Cafeteros Bikers. Mi nombre es Lucero Lindo, vengo de la ciudad de Medellín, muy contenta de acompañarlos. Espero los años que me queden por vivir, disfrutarlos al máximo con la pasión más grande que son las motos Harley Davidson y que llevo muchísimos años en este hobby. Dios me lo ha permitido y espero que así continúe siendo tan benévolo conmigo. He conocido cantidades de amigos que es una familia. Los quiero, los amo en el nombre del Señor. Muchas gracias. Amén, Lucerito, qué hermosa, qué bella. Vamos ahora a Leonardo Salazar, presidente de Colombian Bikers. Me encanta eso, Leonardo, que todos sus Colombian Bikers asistan masivamente a los eventos. Los espero aquí en Bucaramanga el próximo mes de junio, 29, 30 de junio y 1 de julio en el Bucaramanga Bike Week. Pues así es, José, pues la verdad somos un grupo que ya tiene 19 años, ahorita en febrero cumplimos 19 años, entonces tenemos ya una trayectoria en el país, ya tenemos mucho recorrido y la gente nos conoce, de alguna manera la gente nos aprecia porque somos personas muy sencillas, muy tranquilos y pues la idea es esa, recorrer Colombia y recorrer la moto. ¿Lo vamos a esperar en el evento Bucaramanga? Claro que sí, cuente con nosotros, allá vamos a estar. Muchas gracias. Bueno pues... Quiero... Mi amigo Leonardo Salazar y ahí está Fer, el hombre que trabaja en la Occidental Petroleum Company, creo que es, sí señor, en la Occidental Petroleum Company en la ciudad de Bogotá. Gracias a Dios que ganó, no ganó Petro las elecciones así, si no, dice él, si no, ya nos habían dado la orden de que si ganaba Petro en el Congreso de la República y se llega a ganar las elecciones que se vayan despidiendo porque la Occidental se va de Colombia, así sería todo, cómo les tienen miedo a decir que acaban empresas, es que hay gobiernos como el de Venezuela que expropian, acaban y acaban el empleo y todo. Bien, Chuchito Harley que también está en la sintonía, gracias. Seguimos con más. Veamos ahora cómo los amigos de Bogotá, Lester Orellana, fundador de Renegados Chopper Club, también estuvo en el Ijo Aqueba de Huirre. Lester, bienvenido en Pato. Bueno, ¿cómo están? Un saludo muy especial para José, para toda su gente, un programa muy especial que hace de motos, hermano, en la lucha. Estamos aquí en Ibagué, en el Encuentro Motero 2018, yo soy Lester Orellana Forajido, presidente de Renegados Chopper Club. Este es mi combo, estamos acá, pasándola delicioso y gracias José por participar siempre con nosotros, hermano. Fuerte abrazo, saludos y fuerte abrazo, motero, a todos tus seguidores. Nos vemos, papá. Un saludo, te saluda el tesorero de Renegados Chopper Club. Hola, un saludo, jefe de comunicaciones Renegados Chopper Club, más de 11 años rodando. Un placer. Un saludo, motero, para toda la gente de Colombia, Renegados Chopper Club presente, bien. Hola, saludos, Renegados Club. Hola, ¿cómo están? Saludos de Renegados Chopper Club. Listo, Lester, nos vemos entonces en el evento Bucaramanga. Listo, o sea, ya nos vemos en Bucaramanga. Abrazo, motero, para todos. Fuerte abrazo. Sabe que te aprecio mucho, mi hermano, mi hermano Renegados Chopper Club, mi amigo Lester Orellana, el forajido, Pipe Bikers, Constanza Riveros, la esposa del doctor Calavera, bien, Constanza, está escribiendo desde Bogotá Nómadas. Mariguenia Díaz, Juan Carlos Guzmán Rivera, excelente pregunta en el programa. Gracias a usted, Juan Carlos, por todas las atenciones y usted y los pijados bikers. A Wilson también, Estrella Ortega, que nos está viendo en Estados Unidos con su esposo norteamericano. La Esmeralda, Celi Duarte también nos sintoniza. Muchas gracias. Muchos amigos, Luis Fernando Medina González y Bradimiro Alba. Vamos con más. Miremos ahora otros amigos. Jaime Bravo, organizador del Ibagué by Week. ¿Cómo estuvo el evento? Hágame el balance final. ¿Y qué tal la satisfacción de ver tanta gente reunida, también organizado un evento? Y que lamentablemente otros no asistieron, pero los que no asistieron, todo lo bonito que se perdieron, lo que le hemos presentado a ustedes. Y solo, como dicen, el carnaval de negros y blancos, creo que es solo quien lo vive es quien lo goza, o es el San Pedro. Bueno, pero de todas, solo quien lo vive es quien lo goza, es el carnaval de Barranquilla. Claro, me dicen aquí los costellos, los mamahurras, me dicen eso, que es el carnaval de Barranquilla, solo quien lo vive es quien lo goza. Pues lo mismo es quien lo goza los que estuvimos en el Ibagué by Week. ¿Sí o no, Jaime? Bueno, como te comenté, José, estamos muy, pero muy contentos. No esperábamos tantas motocicletas, casi 400 motocicletas rodando, mucha gente participando, gente de Ecuador, Perú, tenemos un chileno, gente de Panamá, y obviamente nuestros hermanos colombianos. Estamos muy felices, es el doceavo evento que hacemos, y cada día la gente nos apoya más, cosa que nos tiene inmensamente contentos. ¿Qué importa allá cruce de ventos paralelos? Bueno, la verdad es que nosotros no nos cruzamos con nada. A nosotros nos solicitaron pasarnos para esta fecha, porque Bucaramanga iba a hacer el evento en junio, y nosotros colaboramos viniéndonos para esta fecha, que además fue la fecha donde inició el evento de Ibagué hace doce años. Pero parece que no hubo acuerdo en Bucaramanga, decidieron hacer un evento ahorita también, que creo que lo hicieron en San Gil, y vamos para Bucaramanga ahorita en junio otra vez, que lo van a organizar los clubes. Vamos todos, todos, todos. Y hay una cosa importante, José, si tú observaste las caravanas esta vez, muy organizadas, la gente muy juiciosa, sin policías, rodando de a dos, zigzag. Quiere decir que la gente que vino a Ibagué es gente bien, gente muy organizada, muy respetuosa, y que le gusta el buen espectáculo. ¿Cuál es el mensaje para sus compañeros fijaos? No, agradecimientos. El grupo es terriblemente comprometido. Yo creo que es tal vez de las cosas más importantes que tiene nuestro evento, es cómo nuestro grupo lo da todo. Le ponen todo el corazón para poder atender a los hermanos moteros que vienen al evento. Muy bien, Jaime Bravo. Puso muy en alto el Ibagué by Week como un punto de referencia para que los otros clubes y otros organizadores de eventos en Colombia hagan algo muy similar a lo que usted hizo. Espectacular, lamentablemente le fallaron los amigos de la papallera. Hubo unas cositas, pero se salió porque no fueron cosas de ustedes, fueron de la gente que es irresponsable, no es cumplida, pero sí quieren cobrar. Pero bien, de todo espectacular, Jaime. Felicitaciones y a todos los fijados bikers, a cada uno, por supuesto, a Jorgito, a su esposa, a Wilson, que es un gran amigo, a, bueno, tantas personas, tantas personas que están allá. La caravana del Espinal, defiámonos con más, mire, miremos más caravana, espectacular esta caravana bonita, en la que Jaime Bravo, por supuesto, con su trigley y encabezando todos los trigley, eran los que iban encabezando los trigley de los amigos de Ibagué. Ahora Lucerito, bueno, aquí no, este no es un trigley, es un canán, que también iba en el evento de un pejado biker, pero ahora veamos este trigley donde está Lucerito. Aquí íbamos rumbo por la doble calzada a Bogotá, Girardot. Vean, estos amigos de Bogotá también con espectacular motocicleta. Se nos pasó Lucerito, no, ahí no ha ido Lucerito. De todas maneras, Lucerito lindo, de la ciudad de Medellín, iba con su motocicleta, íbamos para ahí, decía Girardot, Bogotá. Bueno, de todos, mire esta espectacular moto, qué bonita, ¿no? Saludos, mi hermano, un abrazo. Me encanta que ruede para todos los eventos, lo esperamos que traiga ese evento, ese trigley, para la ciudad de Bucaramanga. Él mismo lo armó, ahí está Lucerito lindo, allá viene. Véanle aquí Lucerito con su hijo. Y también vienen más bikers, más motos espectaculares. Escuchemos el sonido de los motores que es muy espectacular. Bueno, esos sonidos se enamoran. Ahora el Ibagué, mire el policía montador, porque me pasaron varias motos pequeñas y de dos con panilleros y este policía llegó y me la montó. Pero se me tiene un problema bravísimo. ¿Se le identificó al de tránsito? ¿Tranjeta de propiedad? Al de tránsito se le identificó. Porque este policía me estaba pidiendo, este policía, John Montiel, de la ciudad de Ibagué, de la metropolitana de Ibagué, se me tiene un problema porque le presenté una denuncia ante la metropolitana y también ante el subdirector de la Policía Nacional, el señor general José Ángel Mendoza, de la ciudad de Bogotá. Porque este señor remontador, un tipo de esos policías que uno no quiere ver en Colombia porque hacen quedar mal a los buenos policías que hay. Entre mil, uno. Y uno hay podrido. Y este fue el podrido de Ibagué que tiene que irse la policía. Pidiéndome papeles de la moto. Y dice, listo, yo me identifique, José Velázquez, mi cédula. Tarjeta de propiedad de la moto, listo. Estoy obligado a entregarle la tarjeta de propiedad. Entrégueme el certificado técnico mecánico y el SATSOA. Me lo identifico. Usted no lo debe pedir, señor. Eso lo debe pedir. Es un agente de tránsito o policía que tenga facultades de tránsito. Usted no. Porque el tipo empezó a sacarme las cuentas, cuánto valía la grúa, cuánto valía el comparendo por la técnico mecánica, cuánto valía por el SOA. Pero yo tengo todos los documentos. El tipo quiso mordida. Y eso es un buen ejemplo para que no vuelvan a ser esos desgraciados que hacen quedar mal a los policías montándose a los pobres ciudadanos. Afortunadamente, yo sé de leyes. Sé defenderme. Y ese señor se tiene que ir de la Policía Nacional porque es un mal elemento que le hace avergonzar el uniforme de la policía. Pidámonos con música. Iván, digo Fabián y todos los amigos de Cuatro Grados. César, todos los amigos con este espectacular concierto. No, no, el concierto. El concierto creo que era en la 20. Así es, es. El final, final. No, no, el concierto. No, no, el concierto. No, no, el concierto. Y todo, todo lo que ocurrió en materia de accidentalidad. Lo esperamos mañana. Saludos, motero para todos. Muchas bendiciones y feliz noche en el nombre del Señor Jesucristo. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.